Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y V está preocupado y le insiste a sus fans que se cuiden V ha expresado en diferentes oportunidades que se siente preocupado por ARMY debido a la pandemia Pues el aislamiento social se ha tornado en una práctica mundial para evitar el contagio aún más grave Últimamente los idols han estado en un periodo de descanso necesario debido a la cuarentena BTS canceló algunas de sus actividades programadas como entrevistas, fechas de su gira mundial y más promociones Así que han interactuado más con ARMY Dentro de la plataforma de Weavers una fan le comentó a V Opa ¿Quieres jugar? A lo que el cantante de Sweet Night contestó ¿Qué tal que ARMY promete reducir la cantidad de veces que visita diferentes lugares en donde hay mucha gente? ¿Todos sienten muchas ganas de salir? Conforme va pasando el tiempo También yo lo siento Y ARMY nunca se sabe Así que estoy muy preocupado No es la primera vez que vi hace publicaciones de su preocupación por ARMY Y cómo es que algunas personas no se toman en serio estas medidas para preservar la salud Y fans celebran el aniversario de Taeyeon como miembro de NCT NCT es uno de los grupos juveniles más populares del K-Pop Con tres subunidades You, Dream y One to Seven Los chicos han logrado conquistar las fans con diversos conceptos y estilos Taeyeon es uno de los integrantes del grupo Pertenece a la división U y 127 También tiene su propio proyecto solista Y fue elegido como miembro de Super M Hace cuatro años debutó oficialmente como idol A través del hashtag 4 years with Taeyeon NCT Sen Ha compartido sus mensajes de felicitación y apoyo a Taeyeon De hace más de cuatro años SM anunció que forma parte de NCT U Desde entonces ha colaborado en algunas canciones Y ha demostrado su talento como rapero y bailarín Con el paso del tiempo se integró a NCT 127 como su líder Las fans están orgullosas de lo que ha logrado en su carrera en tan pocos años El fandom también compartió fotos y videos para recordar sus momentos favoritos con Taeyeon Actualmente promociona su nuevo comeback al lado de sus compañeros Y J-Hope se une a la fiebre de ser TikToker J-Hope continúa divirtiéndose durante la cuarentena Y parece que han encontrado en TikTok La manera perfecta para mantenerse entretenido Desde la comodidad de su hogar Podemos comprenderlo perfectamente Ya que son muchas las personas que después de unos días de aislamiento Le han dado la oportunidad a esta red social Quedándose enganchadas con las múltiples oportunidades De diversión que ofrece Recientemente J-Hope se unió a un reto de esta plataforma Donde tuvo que mantener los ojos muy abiertos para evitar parpadear Lo logró exitosamente Y al parecer este hecho solo dejó con curiosidad Para seguir probando las modalidades de video Para grabar y editar en TikTok Luego de ello J-Hope ha regresado con una nueva actividad Se trata de un filtro que lo graba dentro de múltiples recuerdos Todos ellos proyectan la misma imagen Sin embargo algunos están atrasados o adelantados por una fracción de segundo Para acompañar este video el idol utilizó su canción Ego Por lo que dentro de los recuerdos se muestran moviéndose al ritmo de la música Posiblemente muchos de sus seguidores Quieran replicar el video de J-Hope Retomando la divertida idea que les ha brindado Para estos días de cuarentena Sigue manteniéndote a salvo Y disfrutando de los videos que los chicos comparten En su cuenta de TikTok Kim Taehyun de BTS alerta a ARMY por el corona Kim Taehyun también conocido como V estuvo contestando mensajes de ARMY A través de su cuento oficial en Weavers Plataforma con la que los idols del K-Pop suelen hablar directamente con sus fans Pues estos meses de cuarentena por el corona Lo tiene muy preocupado por la salud del fandom El integrante de BTS destacó en las tendencias de Twitter Al pedir a sus fanáticos que eviten salir de casa Y lugares concurridos en lo mayor de lo posible Pues si aún no es una obligación realizar resguardo o cuarentena por coronavirus en algunos países Si lo es prevenir el contagio Acatando las normas de la Organización Mundial de la Salud Taehyun también comentó Que al estar mucho tiempo encerrados en casa Puede ser tentador A que busques salir a tus sitios favoritos Tales como parques, plazas comerciales Cines o simplemente en las calles cercanas a tu residencia Pero aún así debes quedarte en casa ¿Qué tal que ARMY promete reducir la cantidad de veces que visita diferentes lugares en donde hay mucha gente? Todos sienten muchas ganas de salir A conforme va pasando el tiempo También yo lo siento y ARMY nunca se sabe Así que estoy muy preocupado Aunque no es la primera vez que uno de los chicos de BTS demuestra su preocupación por el fandom llamado ARMY El reciente contenido del grupo en redes sociales como Bangtan TV en YouTube Su cuenta de Twitter, transmisiones en vivo en Vlive Y cuentas en Weavers Ha logrado ayudar a sus fans a sobrellevar esta contingencia de salud Mientras que en algunos estados de México ya se han implementado el uso de cubrebocas de forma obligatoria Si sales de tu residencia para ir al supermercado Los números de contagios del corona aún no han demostrado una disminución considerable Para permitir a la gente andar sin cuidado por las calles Así que no olvides poner de tu parte y seguir las recomendaciones como lo hace BTS Y Jin de BTS tiene todos desconcertados por cómo no ha envejecido ni un poco en los años Jin de BTS es conocido por muchas cosas Pero ha añadido recientemente un nuevo título a su haber Y es su poder anti-envejecimiento Ya que ha desconcentrado a todos con la forma en la que ha vencido al tiempo al no envejecer en absoluto a lo largo de los años Jin tiene un tuit característico donde bendice a los ARMY con selfies de sí mismo Con el lindo subtítulo Seok Jinny Y tomemos por ejemplo este par de selfies del 2017 Y estos del 2018 Estos del 2019 Y estos de hace unos días en 2020 ¿Ves la diferencia? Estas fotos fueron tomadas con años de diferencia Pero Jin no ha envejecido ni un poco Probemos esto una vez más Vayamos aún más atrás Aquí está Seok Jinny del 2016 Dos años después en 2018 Y otros dos años después en 2020 ¿Qué tipo de magia vampírica es esta? Si no hubiera podido reales y adorables de que Jin fuera la voz más joven Podría haber sido casado como vampiro Y las piernas de V de BTS fueron tendencia Después de publicar un video de hashtag Stay Home Challenge Todo comenzó cuando un ARMY pidió a V una sugerencia para una canción que podría curar el corazón Luego V compartió un enlace de YouTube a un video que afirmó que era muy bueno Y poco después V sorprendió a sus fans con un hashtag Stay Home Challenge Se filmó copiando el baile de la canción del video en YouTube que recomendó Y bailó al ritmo del ritmo del cantante Mientras vestía una cómoda ropa hogareña de camisa holgada y pantalones cortos Y con solo eso tuvo una gran tendencia en Twitter en Corea Cuando los ARMY se volvieron locos por sus piernas Hashtag Stay Home Challenge se ubicó en el puesto número 1 Mientras que las piernas de Kim Taehyun se ubicaron en el puesto número 4 Los fanáticos no pudieron superar el hecho de que las piernas de V Eran más bonitas que cualquier otro par de piernas en el mundo Solo un día más con el rey haciendo girar al mundo Con cosas muy simples Únete a V en su hashtag Stay Home Challenge Con el video que bailó V Y VT revela quienes fueron sus primeras novias antes de debutar Las relaciones amorosas de los idols siempre son un tema bastante sensible Es bien sabido que como parte de los contratos que establecen Muchas de las empresas prohíben que sus artistas tengan citas A pesar de ello, algunos han compartido su experiencia amorosa Antes de convertirse en trainees Muchos idols comenzaron a prepararse desde que eran muy jóvenes Por lo que frecuentemente se trató de relaciones fugaces Aún así para las fans que han reconocido la libertad De sus artistas favoritos para vivir su vida de la forma que consideran adecuada Conocer el historial amoroso que estas estrellas mantuvieron Es una faceta interesante Jin, este idol se vio involucrado en algunos rumores de citas Con figuras de la televisión coreana Anteriormente se dijo que la comediante Lee Guk-yo estaba saliendo con un idol Que además de ser muy guapo Era apenas un rookie Como ella y Jin mantuvieron una amistad Los rumores y especulaciones estuvieron rodeándolos por un tiempo RM, el líder del grupo, visitó un show llamado Problematic Men Espacio donde el idol confesó públicamente Que cuando era un estudiante de secundaria Tuvo una novia Sin embargo su relación se vio afectada Debido a que él se sentía inseguro Debido a la alta popularidad de China Así que eventualmente terminaron J-Hope El idol mencionó haber estado en una relación Cuando contó la triste historia De cómo la chica que era su novia Durante la secundaria Terminó abandonándolo para comenzar a salir con otro chico Suga, sabemos que la personalidad de Suga No es precisamente extrovertida Por eso aún cuando era estudiante Decidió comunicarse con una radio local Y escribió una carta Para poder confesar su amor La afortunada chica Era una de sus compañeras de clase Y de hecho eran buenos amigos Con esta confesión ellos comenzaron a salir Pero como la mayoría de los amores juveniles Esta relación Terminó en poco tiempo Jimin La belleza de Jimin siempre lo ha ayudado a destacar Pero aunque el idol se ha visto envuelto En algunos rumores de romance Ninguno cobró fuerza Y el chico confesó Que en realidad no está vinculado Con ninguna persona en este momento Jungkook, el magne de BTS Ha conquistado el corazón de miles de seguidoras Pero además Desde su época como estudiante Pudo haber sido así Ya que entre sus fotografías de pre-debut El idol se muestra muy cercano A una de sus compañeras Quien podría haber sido una de las chicas Que lograron salir con él V, tejen abiertamente Ha comentado algunas de sus historias de romance Una de ellas fue cuando confesó su amor A una chica Que le gustaba utilizando su teléfono Pero ella nunca le dio una respuesta A esta confesión Rompiendo el corazón de V Además el idol ha dicho Que salió con algunas chicas Pero nunca logró tener una relación duradera Pues su amor fugaz No pasaba a los 20 días Y el video de Stay at home challenge De V de BTS Es compartido por el Ministerio de Cultura Deporte y Turismo de Corea Mientras las personas en todo el mundo Son alteradas a permanecer en casa Si es posible con el fin de detener La propagación del nuevo corona V de BTS compartió su nuevo propio video De Stay at home challenge El video muestra a V bailando y cantando Una presentación que se reproduce en la televisión Y él escribió en la descripción Si estás aburrido Ten una conversación en su televisión Con hashtag Stay at home challenge La presentación que está disfrutando Es retro de los 50 Prom style De Chainsmokers y Healthy Un cover con Kenton Chen De Postmodern Juxbox El 6 de abril El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo De Corea del Sur Compartió el tweet de V Desde su propio cuenta oficial de Twitter El tweet dice Hashtag Stay at home challenge De V de BTS Con un corazón morado El cual a menudo es usado por BTS Y sus fans Army De manera continua Chicos están disfrutando la vida De quedarse en casa El Ministerio de Cultura y Deporte Está apoyando su sabia vida De quedarse en casa Con mucho contenido diferente Luego colocaron un enlace En la página web del Ministerio Debido a la pandemia BTS tuvo que cancelar Sus conciertos planeados Para abril en Seúl Igual que posponer Su gira norteamericana El grupo recientemente Participó en el especial Homefest Con James Corden El cual contiene La participación de estrellas globales Cantando remotamente Y también alienta A los espectadores A seguir las recomendaciones Del gobierno Sobre la pandemia Y para donar A organizaciones Por cierto Recuerda suscribirte a este canal Y ser miembro de mi canal Corea y más Ya que cuando lleguemos A 75 mil suscriptores En este canal Regalaré un álbum de BTS Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!